¡Hola! ¿Qué tal? Soy Loren. Bienvenidos una vez más a mi canal Territorio Necrópolis. Hoy quiero contaros una historia dura pero real, pero para ello tenemos que viajar atrás en el tiempo, concretamente en el Madrid de finales de los años 50. Hoy recordaremos y visitaremos la tumba de un asesino, José María Jarabo Pérez Mori, más conocido como Jarabo. Acompáñame mientras descubrimos qué impacto tuvo en la sociedad y qué hechos le llevaron a su muerte y le convirtió en el criminal más famoso de la crónica negra española contemporánea. Prepárate para sumergirte en el lado oscuro de la historia. Bienvenidos a Territorio Necrópolis. Primero quiero agradecer a uno de nuestros fieles seguidores, Javier Rastra, que fue el primero en apuntarnos la posibilidad de hacer un vídeo de este personaje. Así que desde aquí Javier, muchísimas gracias por la recomendación. Por otro lado, hoy no voy a estar solo, hoy me va a acompañar Miguel Ángel Manzareda, un gran amigo, actor de obraje y locutor de radio, entre otras cosas, y que es un apasionado de estas historias. Luego os dejaré en la descripción del vídeo su página web para que veáis su trabajo. Así que nada, he quedado con él en el cementerio de la Almudena, por lo que vamos a buscarle y comenzamos. Bueno, ya hemos llegado al cementerio de la Almudena. Os voy a presentar a Miguel Ángel que hoy nos acompañará para recordar uno de los episodios más negros de los años 50. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal Lorenzo? Pues sí, ya sabes que me gustan este tipo de historias y estoy deseando empezar a recordar la historia de este infame personaje. Así que, si te parece, nos adentramos en esta gran necrópolis, que es el cementerio de la Almudena. Pues venga, vamos a acompañarnos y vamos recordando la historia de Jarabo. Bueno, recordemos entonces, Miguel Ángel, quién era José María Jarabo Pérez Morguis. Pues Jarabo nació en Madrid el 28 de abril de 1923, en el seno de una familia adinerada, por lo que gracias a ese poder económico familiar se educó en los mejores colegios, vamos, porque llamaríamos un niño de bien, siendo alumno del colegio Nuestra Señora del Pilar. Sí, que además parece ser que ese colegio salieron personales muy relevantes de la vida pública española. Eso es, sí. Al cumplir los 17 años, en 1940, Jarabo y su familia se trasladaron a Puerto Rico, dejando Jarabo los estudios y llevando la vida de un auténtico holgazán. Sí, además creo que contrae matrimonio con Luz Marta Álvarez, con quien tendría un hijo, llamado José Ronaldo Jarabo, aunque pronto esta historia de amor acabaría el divorcio. Bueno, ya estamos llegando a la tumba de Jarabo. Y aquí la tenemos. La verdad es que no está en muy buen estado la tumba. Y aquí tenemos su nombre de José María Jarabo Pérez Moris. No viene la fecha de nacimiento ni la fecha de su muerte. Jarabo era un tipo alto, fuerte, apuesto. Vamos, para el típico dandy de la época, un seductor. Sí, además creo que después del divorcio, decidí trasladarse a Nueva York. ¿Y allí qué es lo que ocurre, Miguel? Pues allí Jarabo fue condenado a cuatro años de prisión por tráfico de drogas y pornografías. Celucía a mujeres, les hacía fotografías en puestos obscenas, que luego vendía. Finalmente fue expulsado del país. Bueno, luego ya regresaría a Madrid en mayo de 1950. Su familia le daría entre 10 y 15 millones de pesetas. Ojo, una auténtica fortuna para esa época. Pero poco le duraría ese dinero, ya que tan solo en un año gastaría hasta la última peseta. Y es que el alcohol y la cocaína eran su pan de cada día. Su perdición, el alcohol, que además le volvía a un ser muy agresivo. Ya prácticamente sin dinero, finge identidades, empeña propiedades y alhajas. Y llega a vender un lujoso chale familiar en la calle Arturo Soria de Madrid. Bueno, y llegamos Miguel Ángel al año 1958. Aquí es donde empiezan no solamente los problemas de dinero de Jarabo, sino empezarían los problemas con la justicia, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, Lorenzo. Una de sus amantes, la inglesa Berly Merin-John, le pide a Jarabo que le devuelva una joya de brillantes regado de su marido, un francés, que previamente le había entregado a Jarabo para empeñarla en la Casa de Empeños Huffer, propiedad de Emilio Fernández y Félix López Robledo. Jarabo, además, haría todo lo posible para recuperarla, pero la Casa de Empeños no estaba muy por la labor, poniéndole todo tipo de excusas. Finalmente, le exigiría 6.000 pesetas, aparte de las 4.000 que recibió antes por la joya. Jarabo, sin dinero, queda en ir a la tienda de empeños, pero en vez de ir allí, va directamente al domicilio de Emilio Fernández, en la calle López de Rueda. Allí aprovecha un descuido del sereno para entrar en el portal sin ser visto. ¿Qué es lo que ocurre allí, Miguel? Pues Jarabo lo tenía todo planeado. Va armado y llama con los nudillos de la mano para no dejar huellas. Paulina, la criada, le abre la puerta. Emilio, creyéndolo fuera del domicilio, se fue al baño y es allí donde Jarabo le mata de un disparo. Mientras, Paulina, que estaba en la cocina alertada por los disparos, empezó a gritar. Jarabo se abalanza sobre ella y le asesta una puñalada en el corazón con el primer cuchillo que tuvo a mano. Llega la mujer de Emilio, le hace creer que es inspector de Hacienda, hasta que descubre los cadáveres. Entonces es cuando Jarabo la dispara quemarropa. Esta muerte fue doble, al resultar que estaba en paro embarazada de pocos meses. Él está tan tranquilo, pasa la noche en la misma casa donde acaba de cometer tres de sus primeros asesinatos. Prepara todo para que parezca un crimen de índole sexual. Los días siguientes los pasa descansando en la pensión donde se hospedaba a la espera del lunes para intentar su última jugada con el socio de Emilio Fernández, Félix López Robledo, de 42 años. Bueno, llegamos Miguel Ángel al lunes 21 de julio de 1958. Jarabo espera a Félix López Robledo en la casa de Empeño Fusfer, usando el llavín para entrar de Emilio Fernández al que había asesinado previamente. Sí, además, sin darle tiempo a nada a Félix, le disparó dos tiros en la nuca, muriendo a este en el acto. Jarabo intenta por todos los medios localizar la joya, pero no tendría suerte. Acto seguido, se cambia de ropa y lleva a la tintorería Hulkan el traje ensangrentado. Se inventaría ante los dependientes que tuvo una pelea con unos norteamericanos. La mañana del martes 22 de julio, la policía, advertida por los dueños de la tintorería, le detuvo en la puerta del establecimiento cuando se disponía a retirar su traje limpio. 29 de enero de 1959, se inicia el juicio en el Palacio de Justicia de Madrid. La sala se llenaría de famosos y durante esos cinco días que dura el juicio, Jarabo estrena cada día un nuevo traje. Bueno, durante el juicio, Jarabo pronuncia unas palabras, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, Lorenzo. Durante el juicio diría, no sé si soy un psicópata o no, ni me importa. Lo único que sé es que soy el autor de cuatro muertes. Dos, quizás un poco más justificadas, aunque en realidad ninguna puede ser. Es condenado a muerte, José María Jarabo Pérez Moris, fue ejecutado con garrote vil por la justicia no militar el 4 de julio de 1959. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarme en esta tenebrosa historia negra de la España de los años 50. No, gracias a ti, Lorenzo, por dejarme participar en este episodio de Territorio Necciopolis. Ha sido un placer. Y a todos vosotros, daros las gracias por estar ahí. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Un beso.